Gracias. El ministro de Defensa, Aurelio Loredemola, confirmó anoche la captura del principal responsable de Sendero Luminoso en el centro del país. Se trata del camarada Marcelo Florentino Serrón Cardoso, quien incluso aparece en el famoso video de Sorba el Griego, con la cúpula terrorista encabezada por Abimael Guzmán. El subjefe de la policía antisubversiva, Marco Millachiro, dio los detalles de la captura en un poblado de Huancayo. Veamos. ¿Cómo se llama Artemio? Yo le quiero aclarar, la vinculación y la relación que tenía Serrón Cardoso con Abimael Guzmán queda plamada en esta vista tomada del video Sorba el Griego. ¿Por qué integraba el Comité Regional Centro y por qué integraba el Comité Central de Sendero Luminoso? Por las numerosas acciones de terrorismo en las cuales participó. Tienen ustedes a la vista todas las requisitorias, es decir, los pedidos de las autoridades judiciales para su ubicación y captura. Esto se podría resumir, homicidios 122, ataques subversivos 92, otros incidentes armados como es la quema de locales, arrasamiento de ganado, incendios de cooperativas agrarias 91. El extenso prontuario policial que está en el Poder Judicial motivó que este delincuente sea trasladado a Lima. Cuando ustedes ven estas fotografías pueden apreciar la evolución de los rasgos físicos desde el año 81, el año 91 en que es apreciado en el video y la vista actual de julio del 2003 en que fue capturado. Fotos, fotos, fotos. Penal especializado sobre su traslado a Lima. Y aquí también viene participando la Fiscalía Provincial especializada en delitos de terrorismo. Esto es lo que le podríamos anunciar por el momento dado que la captura se ha realizado el día de ayer. Estamos en el segundo día en que recién hemos llegado y ustedes han sido testigos de su traslado a la ciudad de Lima. La espera es un arte, la paciencia es una virtud y las investigaciones continúan. Muchas gracias. Bueno, y esta captura es otro duro golpe al terrorismo. En la víspera otro de los mandos políticos de la zona cayó abatido por el ejército en un enfrentamiento registrado en Satipo. Veamos. Gracias. 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 Gracias.